Nadie, absolutamente nadie. Mi amigo el que vive en un barrio peligroso, mostrando sus habilidades cuchillísticas en el free. Ay, que hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. Oye viejo, eso no está bien. Esto ya no es divertido, es triste. Es más fa... Primito me gana un PVP. Automáticamente el carita fachera facherita. Ah mamoncita. Ah, groserita. Si fue... Los... Lo voy haciendo memotes como este carebasura. Es el... 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 El solamente me va a atacar cuando yo tenga poquita vía. Porque los... Me atacan cuando yo estoy aperado. El... 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 nadie absolutamente nadie mi amiga grabando su primer vídeo sobre campear puñitos y listo entrar en este espacio que tenemos acá y vean chicos acá nadie les va a ver ay mamón qué onda ojo what the fuck no si free player fuera al revés los de brasil e indonesia garena por favor te pedimos que traigas a nuestra región las mismas cosas que les dan a los de la tan como cierre el hocico pendejo panela polishop clásica formada por seis camadas tres que proporcionan o deslizar fácil dos alimentos cuando juegas pvp con el que sólo hace pasó del voto pero dispara no loco dispara a tu dispara a tu pero dispara porque yo tengo que esperar a que dispare el primer lo que coño está haciendo no 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 y hola qué onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de free fire el día de hoy estamos de vuelta con un video para el canal y como pueden ver aquí estoy haciendo un bug que hace que cuando las personas caigan del avión caigan mareadas y yo las pueda matar rápidamente no estos chavos también pende- mis últimos 19 diamantes ojalá me salga algo bueno pobre cosita fea y tu mejor amiga es inteligente ellas hablando a los jugadores para que pierdan no no espérate me voy a gastar mi pared y te voy a hacer un emotista ahorita monta la sal y te voy a echar más 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 sal no 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 automáticamente yo pásame el macro ahí crack pásame ese macrito tranquilo nadie se ha dado cuenta que te gusta ff si neta los escuchas no jajaja yo buscando una buena skin para el maincra y veo esto en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos ah este esta bueno esta bueno pues de todas formas ya había quedado con el pinocho para ver el futbol entonces este si quieren los ve el domingo para echarnos unos tacos de chicharrón ya se le p- la decepción la traición amigo mi compa por prestar su cuenta veterana la cual ya jamás volvió a ver no sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío si que no te voy a llorar así que no te voy a llorar que no te voy a llorar la vieja con la cebolla venga acá te crees muy ruda no quieres intentarlo te dejaré que me des el primer golpe oye enano si tú si eres enano no tienes por qué opinar aquí oye que fue lo que acabas de decir acerca de la traición siéntate nadie tu amigo el que se cree en sano carita fachera miren ese niño es mongolito miren ese niño es mongolito comenzaron a hablar mierda de 22 duos que habían habían 20 que dicen que yo garena en latam comunidad de latinoamérica como compensación por haber llegado a un millón de espectadores les enviaremos 10 tickets de oro royal y como faltan 5 minutos para que acabe la transmisión si llegamos a 2 millones daremos 20 salitas creo que el estafador resultó estafado jajaja una 60 dis emotista voy a reivirte voy a reivirte aquí detrás eh llegaron acá no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar ah me llegaron por los dos lados party era un debilucho después de todo ah mira estos fanes ve Mira estos fanes Ve pero si a vos te ma Ay mamá Mano Me están haciendo una emotiza Mira estos perros Mira como me llegaron Ve por todos los lados Eres un monstruo ¿Cuál emotiza? Uy mano si a vos 4x4 ¿Listos pa tirar ve? Kais ma Kais ma Mija Kais ma El mundo A veces da señales De haberse vuelto loco WTF amigo Vos estás re loco ¿Por qué tu escuadra Nunca baja puntos? Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé que contestarte El David salvando los puntos El chul Cae en el agua Desde el primer segundo Mira chul Ha 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 ¡Gracias!